Quisqueya A los valientes alcemos Nuestro canto con viva emoción Y del mundo a la paz ostentemos Nuestro invito glorioso perdón Salve el pueblo que intrépido y fuerte A la guerra morir se lanzó Cuando en bélico reto de muerte Sus cadenas de esclavo rompió Ningún pueblo ser libre merece Si es esclavo indolente y servil Si en su pecho la llama no crece Que tembló el heroísmo viril Más que estrella la indómita y drama Siempre activa la frente alzará Que si fuere mil veces esclava Otras cantas ser libres habrá Que si dono y artista eslucieron De un intruso señor albeste Las carreras Belén Campos fueron Que cubiertos de gloria se ven Que en la cima del heroico baluarte De los libres el verbo encarnó Donde el genio de Sánchez y Duarte A ser libre o morir enseñó Y si pudo inconsulto caudillo De esas glorias el brillo empañar De la guerra se vio en capotillo La bandera de fuego en crear Y el incendio que atónito deja De Castilla al soberbio león De las playas gloriosas le aleja Donde flota el cruzado pendón Compatriotas mostremos servida Nuestra frente orgullosos de hoy más Que Quisqueya será destruida Pero cierva de nuevo jamás Que santuario de amor cada pecho Don la patria se siente vivir Y es su escudo invencible el derecho Y es su lema ser libre o morir Libertad que a un señor que serena La victoria en tu carro triunfal Y el clarín de la guerra resuena Pergonando su gloria inmortal Libertad que los ecos se agiten Y entre aceros de noble ansiedad Nuestros campos de gloria repiten Libertad, libertad, libertad Buenos días, buenos días ¿Cómo están? Bien ¿Cómo están? Bien Gusto en saludarles Gusto en saludarles Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, profe Raiz? Hola, profe Carmen, ¿cómo estás? Muy bien ¿Qué bueno? Muy buenos días, queridas familias y maestras Un día más lleno de aventuras y aprendizaje Y de darles gracias a Dios por permitirnos estar cada día compartiendo con ustedes una nueva aventura Niños y niñas, ¿ustedes saben qué hora es? ¡Claro! ¡Claro que sí! Es la hora de aprender y, sobre todo, de divertirnos Así que, si están listos y listas, profe Carmen, no se diga más Pues entonces, ¡vamos a empezar! ¡Vamos! Buenos días, buenos días ¿Cómo están? Bien ¿Cómo están? Muy bien Gusto en saludarles Gusto en saludarles Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? El momento llegó de ponerse a estudiar De aprender las cosas que me harán sentir mejor Voy a estudiar y voy a estudiar y voy a contar y con mi profe en clase yo me voy a superarla La hora llegó, ya voy a estudiar y con mis amiguitos aprender es magistral La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos date prisa que la clase va a empezar Aprendo la A, aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas y que chulo es aprender La hora llegó, ya voy a estudiar y voy a estudiar, preparan las cositas que la clase va a empezar La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos date prisa que la clase va a empezar Vamos niños, niñas, arriba, arriba, a la clase que es hora El momento llegó de ponerse a estudiar, de aprender las cosas que me harán sentir mejor Voy a estudiar y voy a contar y con mi profe en clase yo me voy a superarla La hora llegó, ya voy a estudiar y con mis amiguitos aprender es magistral La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos date prisa que la clase va a empezar Aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas y que chulo es aprender Y voy a crecer y me haré la mejor, porque mi gente a clase jugaremos a aprender Ya llegó la hora de aprender, ya tengo mi mascota, ya tengo mi lapicito Y la lonchera que no falte llena de huesitos Apreciadas familias y maestras que nos acompañan cada día en esta modalidad a distancia Durante esta semana estaremos recordando y realizando algunas actividades de su cuadernillo número 4 Así que tenga a mano tu plan mensual y atentos y atentas a las actividades que les vamos a presentar Lejitos, 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 lejitos del COVID El coronavirus no lo dejemos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará El vino de lejos y quiere quedarse No lo dejaremos, debe de marcharse Manténnos sanos, es mucho mejor Lavando mis manitas siempre con agua y jabón Si te dicen hola, debes de esperar Pegando los codos a tu amigo saludar Y si acaso sales, debes de saber Que siempre mascarilla te debes de poner Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará A lavarse las manos niños, vamos Antes de merendar siempre a lavar las manitas No intercambien sus mascarillas Las mascarillas son de uso único para ti Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Si te dicen hola, debes de esperar Pegando los codos a tu amigo saludar Y si acaso sales, debes de saber Que siempre mascarilla te debes de poner Si nos protegemos, el virus se va Y otra vez juntitos vamos a jugar Quédate en casita, no le abras la puerta Que se vaya lejos y que jamás vuelva Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Y recuerden, estar en casa no significa estar encerrado Significa estar a salvo Recuerden niños y niñas que viven té Lavarse las manitos a cada instante Distinguidas familias y maestras El día de hoy iniciaremos recordando y realizando algunas actividades de su plan mensual Número 4 Y la primera actividad que vamos a realizar es Las palabras y sus sílabas Tarea 4 Completamos palabras y sílabas en una frase Aquí observaremos pictogramas y leeremos frases Esto se encuentra en la página 16 de tu cuadernillo número 4 En la actividad número 2 Letreros para los cajones Tarea 1 Coloreo los números que escribo Empacaremos tomates e investigaremos ¿Qué número falta? Esto se encuentra en la página 17 de tu cuadernillo número 4 Y para finalizar con la actividad número 3 Recordaremos cómo llegan los vegetales a tu mesa Tarea 3 Explico el significado de las palabras claves ¿Recuerdas las palabras claves de la historia? Sí Si no las recuerdas no te preocupes porque aquí la vamos a recordar Esta actividad se encuentra en la página 19 Ya tú sabes de dónde Sí, de tu cuadernillo o plan mensual número 4 Los recursos que vamos a utilizar son los siguientes Así que no se diga más Vayan, corran a buscar todos los recursos que le hagan falta Porque aquí les esperamos ¡Hola amiguitos! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Qué bueno que están todos bien en sus hogares! Yo quiero jugar, quiero jugar, quiero jugar Estoy aburrido ¿Qué quieres jugar? Quiero jugar veo veo ¿Quieres jugar? Sí, vamos a jugar ¡Veo veo! ¿Qué ves? ¡Una cosa! ¿De qué color? No, color no, forma ¿De qué forma? Redonda ¿Y de qué color? De varios colores Ah, que no adivina, que no adivina, que no adivina ¿Dónde está? Dame una pista Bueno, es redonda Y tiene varios colores ¿Está cerca de aquí? Más o menos, sí, 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 sí Pero no te voy a decir dónde No te voy a decir Ni voy a mirar para ellas tampoco ¡Ya me lo dijiste! ¡Yo no! ¡Míralo ahí, la pelota! ¡Ay hombre, adivinaste, adivinaste! ¡Sí, sí, sí! ¡Eres muy inteligente! ¡Gracias! ¿Y cómo tú supiste? Te voy a decir la verdad Ajá, dime Porque miraste con los ojos ¡Oh! Y ahora voy a mirar más Yo sé por qué que tú eres muy inteligente Ok Ahora voy yo Ahora me toca a mí Porque te dije que era redonda Ahora me toca a mí ¡Veo veo! ¿Qué ves? Una cosa ¿De qué color y de qué forma? ¿Es cuadrada? ¿Cuadrada? Sí Ya sé Azul Azul ¿Tu cabeza? ¿Qué fue? No ¿Cómo que la pelota? La pelota, la pelota ¿Cómo que la pelota? Dijiste que era cuadrada No, 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 no Digo, la pelota es redonda Ay, pero Es que yo tengo Como que no me sé mucho Las formas ¿Cómo se le dicen a eso? Sí, las formas Se llaman patrones Patrones No patrones, no Porque patrones es quien manda No, patrones no es quien manda Esa es otra cosa Ah Patrones 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 Oh, ya entiendo Eso es Patrones Sí, por ejemplo, mira ¿Qué? Tú, aquí, sobre el escritorio Sí Hay unos cuadrados Sí Fíjate que hay un verde Sí Un azul Un robo Ah, ya sé que azul Entiende Eso es un patrón Y ese de diferentes colores Exacto Igual que los cubos Están del lado tuyo Pero fíjate Hay un azul Sí Un amarillo Y el lado amarillo Un azul Y un amarillo Ahí hay un patrón Esos son los patrones Oh, y, pero No hay patrón de cosas redondas Solo una La pelota La pelota, sí Porque mi cabeza es como redonda Bueno, y ese es otro patrón Sí Entonces los patrones Son los que definen O identifican Las formas Exactamente Los colores también Exactamente Míralo ahí Hay ahí un patrón Oh, sí Un azul Un amarillo Sí Dos cubos Un azul Un amarillo Fíjate la pelota Cuadrado Míralo ahí Oh, pero en la habitación También hay formas En la casa Sí Las puertas son una forma Y un patrón Sí, exactamente Pero como ese rectangular No es la puerta Sí, sí Pero puede ser No importa No importa ¿Y las ventanas? Las ventanas por igual Cuadradas Son cuadradas ¿Y toda mesa de mi casa? ¿Es un patrón? Bueno, sí Es un patrón Ah, yo sé mucho Viste, viste Estoy aprendiendo Tú, gracias a Dios Has decidido aprender mucho Sí, sí, sí Qué bueno Qué bueno El saber es importante Muy importante Y eso se puede jugar En la calle En la calle Le pueden decir a sus padres Que le corten cartulinas Y hagan patrones Ustedes mismos Invéntenlo ustedes Pueden recortar figuras De diferentes formas Y hacer sus propios patrones Ay, qué divertido Yo quiero jugar eso Sí Bueno, amiguitos Ya saben Será hasta la próxima Que nos veremos Bye, bye Tú tienes cartulina Sí Ahí atrás Y yo tengo una tía No, no, no Vamos a acogerle A la tía Raiza Ay, sí Vamos a pedir ¡Tía Raiza! ¡Tía Raiza! ¡Adiós, niños! ¡Vamos! ¡Hasta la próxima! Bye ¡Vamos! Familias queridas y maestras En el día de hoy Estaremos recordando Algunas actividades Del cuadernillo número 4 Iniciaremos recordando La actividad número 1 Las palabras y sus sílabas Tarea 4 Contamos palabras y sílabas En una frase que se encuentra ¿Ustedes saben dónde? En su cuadernillo número 4 Semana 2 Página número 16 Niños y niñas Observen lo que tenemos aquí Aquí tenemos un papelógrafo Con una frase escrita En esta frase hay una imagen Vamos a ver qué ustedes creen Que dice esta imagen Obsérvenla muy bien ¿Qué dice esta imagen? Tomate 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 Muy bien Ahora vamos a leer La frase completa Dame el Tomate Muy bien Tomate Otra vez Dame el Tomate Tomate Muy bien Aquí está la palabra Tomate Excelente Niños y niñas ¿Escucharon bien lo que la profe Raisa acaba de leer? ¿Qué les parece si ahora leemos nuevamente la frase completa? Pongan mucha atención Porque vamos a identificar Cuántas palabras tiene la frase Que la profe Raisa acaba de leer ¿Están listos? Vamos a leer nuevamente Pero recuerden poner atención Dame el tomate Dame el tomate ¿Cuántas palabras tiene esta frase? ¿Cuántas? Vamos a leerla nuevamente Dame el tomate ¿Cuántas palabras tiene? Tres Muy bien La frase Dame el tomate Tiene tres palabras Excelente niños y niñas Observen bien Porque ahora vamos a identificar Cuántas sílabas tiene cada palabra ¿Están listos? Sí Vamos a iniciar con la palabra Dame Dame ¿Cuántas palmadas doy al decir la palabra Dame? Dame Pongan mucha atención Para que ayuden a la profe Raisa a contar ¿Listos? Sí Uno, dos y tres Dame ¿Cuántas palmadas doy? ¿Cuántas? Dos Dos Eso quiere decir Que la palabra Dame Tiene dos sílabas La primera sílaba es Da Y la segunda sílaba es Me Y así formamos la palabra Dame 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 Tiene dos sílabas Dame Excelente Ahora pongan mucha atención para saber ¿Cuántas sílabas tiene la siguiente palabra? ¿Están listos? Sí Escuchen El ¿Cuántas sílabas tiene? Profe Raisa Niños y niñas Voy a dar la palmada Y ustedes van a decir ¿Cuántas sílabas tiene la palabra El? El ¿Cuántas sílabas tiene? El Una Sílaba La vamos a colocar aquí debajo La palabra El Tiene una sílaba El La siguiente palabra Tomate ¿Cuántas sílabas tiene? Vamos a escuchar Tomate ¿Cuántas sílabas tiene? Tres ¿Cuántas palmadas tiene? Tomate Tres palmadas Vamos a colocar las sílabas La primera sílaba es Tom La segunda sílaba es Ma Y la tercera sílaba es Te La palabra Tomate Tiene Tiene Una Dos Y tres Sílabas Tomate Muy bien niños y niñas Excelente trabajo Que bien profe Carmen Niños y niñas Si aún No han completado Esta actividad Pueden realizar La actividad Uno Página Número dieciséis Tarea cuatro Y a ustedes Padres Madres O tutores Que está en casa Acompañando al niño Recuerden Que ellos Deben de escribir Como puedan Ya sea de diferentes formas A través de letras O dibujo Niños y niñas Realicen esta actividad Y diviértanse Tarea 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 a donde dice madera grande aquí ok que tú le vas a hacer ahora la raya sí ajá ponla ahí a donde dice blo que tú le vas a hacer una raya aquí blo ande dice cana aquí ok entonces tú le vas a hacer una rayita cana hay cana para allá donde dice cana ahí a donde dice vidrio ok una rayita no hay no aquí de dice vidrio ya y 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 Ya pasaron varias horitas desde que a mi mamita me dio de desayunar Por eso es que a mi barrita voy sintiendo cosquita y es hora de merendar Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte y a ser más sabio, a ser más rápido que un rayo ¡No! A mi me encanta merendar Guineíto, galletitas y un bolito de juandula ya Pero a mi, a firula y lo que más me gusta es un huesito Por eso es que a mi barrita voy sintiendo cosquita y es hora de merendar Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte y a ser más sabio, a ser más rápido que un rayo ¡No! A mi me encanta merendar ¡No! 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 ¡Ay! ¡Qué pero! ¡Qué hambre tengo! Y me la como todita, toda, toda, todita Me encanta mi merendita Bueno sí, me gusta el vinerito, sí mucho Pero no hay como un rico huesito Y le podemos echar cachucía Y todos a merendar Que rico Y lávense las manitas antes de ir a merendar Acuérdense Se lo dicen Firulay Queridas familias y maestras Utilicen este tiempo para que busquen los recursos vegetales Y frutas que le hagan falta que ya volvemos Gracias por ver el video Porque divertirse también es parte del aprendizaje Continuemos divirtiéndonos Queridas familias, continuamos recordando y realizando Algunas de las actividades del cuadernillo número 4 Y en esta ocasión realizaremos la actividad 2 Letreros para los cajones Tarea 1 Coloreo los números que escribo Que se encuentra en la página 17 de tu cuadernillo número 4 Niños y niñas Ahora observen Lo que tenemos en la mesa Tomates Muy bien Ricos tomates ¿Sabían ustedes Niños y niñas Proferraiza Que en nuestro país El 85% de los tomates se cosechan en la provincia de Asua? Claro que sí Así es Y los tomates Ay, ay, ay Son tan ricos Y además Crecen verde Y cuando alcanzan El mayor nivel de madurez Cambian de color Proferraiza Sí 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 Se tornan amarillo Anaranjado Y cuando están bien maduros Ay, qué rico Su color es rojo Y son muy jugosos y ricos, Proferraiza Así es, Profe Carmen Riquísimos Se comen en ensalada Tomates Ahora vamos a empacar los tomates en estas cajas que están aquí Para luego distribuirlos en los diferentes comercios Muy bien Entonces, Profe Carmen me ayuda Vamos a colocar un tomate en cada una de las cajas Para luego poderlas distribuir en los diferentes comercios Ya aquí tenemos los tomates Muy bien Cada acá En cada caja ¿Y qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a darle un orden, sí Para que puedan distribuirlas en los diferentes comercios Bien Como esta es la primera caja Voy a colocar el número uno Caja número uno Muy bien La caja Número dos Caja número dos Esta es la número cuatro Muy bien Muy bien El cinco Las cajas que te hacen falta Sí, perfecto Sí, perfecto Profe Carmen Voy a buscarla Mientras yo voy ordenándola Aquí 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 La echo un poquito más Ay, gracias Profe Carmen ¿Dónde la coloco? Vamos a colocarla aquí al final Ok Aquí Aquí al final Muy bien Muy bien Muy bien Mira, ah, pero yo tengo tomates Allí ¿Me lo puedes traer? Claro que sí Para completarlos Niños y niñas ¿Cuáles números faltan en la caja para completarlas? Aquí Observen bien Gracias Muy bien Ahora sí Excelente Entonces, observen muy bien todos los números ¿Cuáles números faltan para completar las cajas? Y que estén debidamente ordenadas ¿Ya lo vieron? ¿Ya saben cuál es? Vamos a identificar Esta es la caja Número uno Dos ¿Qué número sigue? ¿Cuál? El número Tres Muy bien Vamos a colocar aquí El número tres Vamos a contar nuevamente para ver ¿Qué otro número nos hace falta? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete ¿Qué número le sigue? Ocho Muy bien El número Ocho Ocho Que aquí lo tengo Muy bien Excelente Y por último El número nueve Muy bien Excelente Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Ya sí Están completas Las cajas Profe Carmen Profe Raiza Aquí tengo la banda numérica Que le hace falta Algunos números Vamos a apoyarnos En estas cajas Que tienen los números Ya completos Y así podemos Completar la banda numérica Excelente Muy bien Muy bien Vamos a mover un poco Las cajas A medida Que vayamos escribiendo Para así Que se pueda ver mejor Excelente Entonces vamos a observar Los números Que le hacen falta A la banda numérica La banda numérica Tiene el número Uno Dos Y aquí ¿Qué número hace falta? ¿Cuál? ¿El número? Sí Muy bien El número tres Vamos ahora A escribir El número tres Observen bien Uno Dos Tres Vamos a mover Estas cajas Para poder escribir El número tres Uno Dos Tres Muy bien Observen bien Niños y niñas El número que sigue Después del dos Voy a mover Estas cajas Un poquito Luego la volvemos A colocar Para poder Se pueda ver Mucho mejor Vamos a escribir El número que sigue Después del dos Que es el número ¿Cuál? Uno Dos Tres Muy bien Vamos a mover Para acá Y escribimos El número Tres Muy bien Vamos a colocar Otra vez Las cajas Para seguir Apoyándonos Con las cajas Y saber ¿Qué número continúa? Observen bien Para que nos ayuden Observen la banda numérica Para ver Qué número nos hace falta Tenemos el Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete ¿Qué número sigue Después del siete? ¿Cuál? Vamos a observar En las cajas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Muy bien Vamos a escribir El número ocho Aquí Pero primero Moveremos las cajas Para que se vean Mucho mejor El número ocho ¿Recuerdan el número Que vamos a escribir? ¿Verdad? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho ¿Cuál? Ocho Muy bien Escribimos El número Ocho Ocho Ahora sí Nuestra banda numérica Está completa Vamos a contar Nuevamente Para verificar Que así sea Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Muy bien Nuestra banda numérica Tiene los números Completos Colocaremos las cajas Otra vez En su lugar Muy bien Y así Verificamos Que también Las cajas Están completas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Aquí tenemos Nueve cajas De tomate Y nuestra banda numérica Está formada Por diez números Entonces profe Carmen Ya están completas Las cajas Ya hay que Distribuirlas En los diferentes comercios Así es Niños y niñas Si no han realizado Esta actividad Pueden buscar La página Diecisiete La tarea uno Para que con ayuda Del adulto Que les acompañe La realicen Me voy a llevar Los tomates Te lo llevas Sí Con una ensalada Muy rica Para Mi consejo Del día De su directora Elvira Nuestros padres Nos aman Y nos cuidan Por eso Debemos tener La confianza En ellos Porque siempre Van a querer Ayudarnos Y harán lo posible Porque tengamos Todo lo que necesitemos Así que Si algo nos preocupa Si queremos Saber algo Si algo Ha pasado Debemos tener La confianza De conversarlo Con nuestros padres Ellos siempre Van a querer Lo mejor Para nosotros Hasta la próxima Apreciadas familias Haremos una pequeña pausa Y ya volvemos La confianza La confianza La confianza ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bueno para continuar con esta aventura! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen divinanza! ¿O lo parece el plátano ese? ¡Ah! 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 ¡El plátano! No, 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 vamos a hablar de los bosques ¿Ustedes saben lo que es un bosque, niños? Tienen que preguntarle a papi y a mami Que les diga lo que es un bosque Así me ahorro yo la explicación Bueno, pues los bosques Son esas montañas Que tienen muchos árboles Con muchas hojas Y muchas ramas En donde viven muchos animalitos Animalitos como yo Hay perros que también viven Hay perros que también vivimos en los bosques Yo soy un perro de ciudad Por eso me llamo Firulay Pero en los bosques viven pajaritos Viven 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 Ciervos Cerditos de bosque Caballos Hay bosques con búfalos Hay bosques con Leones Hay otros bosques que tienen Lagos Y en los lagos También hay peces Sí Los bosques son muy importantes Para el clima Y si hay algo que no podemos hacer Es Maltratar los bosques Y maltratar Los árboles Hay que cuidarlos mucho No se pueden calar Porque si talas un árbol Estás terminando Y acabando con el bosque Hay que mimarlos Puedes ir al bosque Y abrazar un árbol El árbol se va a sentir muy bien Yo siempre tengo Un 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 arbolito Cerca de mí Este es mi arbolito Sí Me encanta Por eso lo tengo aquí ¿Les gustó? Pues hoy ya saben Y ya aprendieron Lo que es Un bosque Hasta mañana A dormir Seguimos aprendiendo Y divirtiéndonos Continuamos trabajando Con la actividad Número 3 ¿Cómo llegan Los vegetales A la mesa? Tarea 3 Explico el significado De las palabras clave Que se encuentra En la página Número 19 Niños y niñas ¿Recuerdan Estas imágenes? Claro que ellos Lo recuerdan Profe Raisa Claro que sí ¿Qué observan? Miren aquí Observen bien ¿Las recuerdan? Yo sé que sí Vamos a ver ¿Qué están realizando En cada una De las imágenes? Vamos a ver Una por una Para identificar ¿Qué se está realizando En cada una De esas imágenes? Vamos a empezar Con esta ¿Qué se está realizando En esta imagen? ¿Ya lo sabes? Muy bien Están Sembrando ¿Y cómo sembramos? Enterrando Las semillas Muy bien Vamos a observar La siguiente imagen Vamos a ver Esta imagen ¿Qué están realizando En esta imagen? ¿Ya lo sabes? Sí Yo sé que sí Están cuidando Las plantas Muy bien ¿Y cómo cuidamos Las plantas? Regándola Muy bien Echándole Agua Para que crezcan Grandes Ricas Y Fuertes Muy bien ¿Y qué se está Realizando En esta imagen? Están Cosechando ¿Qué están haciendo? Cosechando ¿Y qué significa Cosechar? Quitar El fruto De la planta O Como está aquí La lechuga Que está en la tierra Se extrae La planta De la tierra Muy bien Vamos a observar La última imagen ¿Qué están realizando En esta imagen? Empacando Muy bien Están empacando Aquí están empacando Tomates Muy bien ¿Y dónde se colocan Esos tomates? En cajas Cajones O cestas Muy bien Para luego Distribuirlas En los diferentes comercios Como el colmado Tutín Así es Profe Raiza Niños y niñas Ustedes recuerdan Las palabras claves Del huerto a la mesa De la historia Que la Profe Raiza Nos estuvo recordando Claro que sí Profe Carmen Las palabras claves Son las que dan Las informaciones Más importantes De una lectura Así es Profe Raiza Niños y niñas Busquen su plan mensual Número 4 La semana 2 Página 18 Y 19 Para que realicen Junto con nosotras Esta actividad Vamos a recordar Esas palabras claves Una de las palabras claves Que dice la historia Del huerto a la mesa Es Cuidar Cuidar Otra de las palabras claves De la historia Es Sembrar 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 Empacar Empacar Muy bien Y la última palabra clave Otra de las palabras claves Es Sembrar Sembrar Y la última palabra clave Que hemos estado trabajando Es Cuidar Cuidar Ahora vamos a jugar A dar palmadas Por cada sílaba Bien ¿Ustedes ya se saben ese juego? Sí Excelente Vamos a empezar Con la palabra Cuidar Escuchen Escuchen y presten mucha atención Para ver Para ver Cuántas palmadas damos Cuando mencionamos La palabra cuidar Bien Una Dos Y tres Cuidar Otra vez Cuidar ¿Cuántas palmadas dimos? Dos Dos Muy bien Aquí voy a colocar El número dos Muy bien Ahora vamos con la palabra Sembrar Vamos a ver Cuántas palmadas damos Por cada sílaba Bien ¿Preparados? Sí ¿Preparadas? Claro Muy bien Sembrar ¿Cuántas palmadas dimos? Dos Excelente Pudieron observar Niños y niñas Que la palabra cuidar Y sembrar Tienen Dos sílabas Muy bien Voy a colocar aquí El número dos Ahora vamos con La c Con la tercera palabra Que es Cosechar Cosechar Vamos a ver Cuántas palmadas Damos por cada sílabas Bien Cosechar ¿Escucharon bien? Otra vez Cosechar ¿Cuántas palmadas dimos? Tres palmadas Tres Muy bien Voy a colocar aquí Número tres Y vamos con la última palabra Que es Empacar ¿Cuántas palmadas damos por cada sílaba? Bien ¿Preparados y preparadas? Claro Excelente Empacar ¿Otra vez? Otra vez Empacar ¿Cuántas palmadas dimos? Tres Tres Muy bien Eso quiere decir Que cosechar Y empacar Tienen la misma cantidad de sílabas Tienen tres sílabas Esas dos palabras Ahora, niños y niñas Vamos a ordenar las imágenes con la palabra ¿Qué es lo primero que hacemos? Sembrar ¿Para que los vegetales lleguen a la mesa? Sembrar Sembrar ¿Y dónde se está sembrando? En esta imagen Muy bien Sembrar Muy bien Vamos a ver la segunda palabra Que es cuidar ¿En cuál de estas imágenes Se están cuidando las plantas? ¿Ya la viste? Muy bien En esta ¿Cómo cuidamos las plantas? ¿Lo recuerdas? Muy bien Regándola Echándole agua Excelente ¿Y qué va después? Ya sembramos Cuidamos ¿Qué sigue? Muy bien Cosechar Excelente Y aquí está la palabra Cosechar Cosechar Excelente ¿Y ya qué se hace de último? Ustedes ya saben Muy bien Empacar Excelente El fruto Vegetales Lo que ustedes hayan sembrado Así es Y lo vamos a colocar aquí Con la palabra Empacar Vamos a repasar nuevamente Cómo llegan los vegetales a la mesa Primero Sembramos la semilla Luego La cuidamos Después La cosechamos Y por último La empacamos Muy bien Recuerden Que las palabras Sembrar Y cuidar Tienen Dos sílabas La misma cantidad Muy bien Y la palabra Cosechar Y empacar Tienen la misma cantidad De sílabas Tienen Tres sílabas Muy bien Niños y niñas Si aún no han realizado Esta actividad Recuerden que pueden Realizarlas Y buscarla En la página Número 19 Actividad 3 Tarea 3 Y diviértanse Y seguimos Nuestro recorrido En la sala Paleomundo Aquí vamos a aprender La diferencia Entre los herbívoros Y los carnívoros Hola Alexa Hola Lua ¿Cómo estás? Muy bien Felicísima Qué bueno Aquí vamos a aprender Un poquito Acerca de los dinosaurios ¿Te gustan los dinosaurios? Me encantan los dinosaurios ¿Cómo se llama esta sala? Esta es la sala De Paleomundo Ok Y Aquí se habla De la evolución De la vida ¿Verdad? Sí Del inicio de la vida Claro ¿Qué podemos observar En esta sala? Aquí tenemos Un pequeño laguito Se dice que el inicio De la vida Inició en el agua Y también tenemos Un mural Donde vamos a ver Las etapas Donde se desarrolló La teoría del Big Bang ¡Guau! Big Bang De cuando empezó todo ¿Verdad? Sí Bueno pues Vamos a recorrerlo Amigos Acompáñenme Pueden ver detrás de mí Un bebé De Iguanodonte Así como lo ven Grandote Era un bebé Y si pueden darse cuenta Él tenía Su boca redondeada Y comía Solamente Vegetación Por eso Era herbívoro Del otro lado Pueden ver Un pterodáctilo Que a diferencia De los herbívoros Tiene los dientes Afilados Y en vez de uñas Tiene garras Para poder Cazar sus presas Todo esto Es muy interesante También pueden ver Aquí arriba Unas enormes Libélulas Que eran de ese tamaño Eran grandotas Y tuvieron que evolucionar Porque los dinosaurios La aplastaban Y se las comían Vengan a visitar El Museo Trampolín Porque van a aprender De una forma Muy divertida A guardar A guardar Cada cosa En su lugar A guardar A guardar Cada cosa En su lugar ¡Ey! Niños y niñas Llegó el momento ¿Ustedes saben de qué? De recoger Y de recordar Las actividades Que estuvimos trabajando Así es Profe Raisa Niños y niñas ¿Recuerdan cuando Empacábamos los tomates En las cajas? Sí Y le dimos Un orden Para poderlos Distribuir A los comercios Utilizamos también La banda numérica Completando Algunos números Que nos hacen falta Y repasamos Además Cómo llegan Los vegetales A la mesa Recuerdan que Primero Sembramos Luego Cuidamos Después Cosechamos Y por último Empacamos Así es Niños y niñas Recuerden siempre Realizar todas las actividades Que la Profe Raisa y yo Les presentamos Especialmente para ustedes Y diviértanse Hasta la próxima Aguardar Aguardar Cada cosa en su lugar Aguardar Aguardar Cada cosa en su lugar Hasta mañana Hoy fue un día maravilloso Aprendimos sin parar Y todos nos divertimos Pero mañana habrá más Hoy fue un día maravilloso Aprendimos sin parar Y todos nos divertimos Pero mañana habrá más Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cuentos que escuchar Mañana habrá más formas de reír Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cuentos que escuchar Mañana habrá más formas de reír Mañana habrá más cosas que escuchar 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 ¡Y mañana también! ¡Hoy me gustó mucho, mucho, mucho! ¡A Pón le gustó! ¡Mañana nos volvemos a ver! ¡Hasta mañana! Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cosas que escuchar Mañana habrá más cosas de reír Mañana, mañana, mañana en paz ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!